Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 25 de octubre del año 1853, nace en Tegucigalpa el médico y poeta el doctor Manuel Molina Vigil, autor de Honduras Redimida. Un día como hoy vio la luz del mundo el doctor Molina, en uno de los viejos barrios de Tegucigalpa en 1853. Y como pertenecía a una familia acomodada de la ciudad, fue acomodado a estudiar medicina en Guatemala, graduado con especialidad en cirugía, retornó a la ya capital prestando sus servicios, en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, dedicando su tiempo libre a escribir poemas románticos. Se apasionó en una tarde del 9 de marzo de 1883. Su alma perturbada, a pesar de su corta edad de 30 años, lo llevó a tomar la pésima decisión de quitarse la vida, con su arma de fuego colocada en la sien. Sus dos obras, Amaría y Honduras Redimida. Este fue el segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.